¡Suscríbete! Estoy editando el video y antes de que vean el video, tienen que tener un convertidor de 2000W, es lo mejor, tengan eso pendiente, si tienen el de 1500W, las funciones todas no las van a poder poner al máximo, como el horno a 400 grados, el airfryer a 400 grados, van a tener que poner un poquito menos, como 300, 350, solo les recomiendo que si van a hacer esta compra, tengan un convertidor de 200W, de 2000W en adelante, 3000, 4000W, algo que ustedes quieran, pero mínimo 2000W, ya ustedes saben, chequen. Wey, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es mi gente, me reclama la barba, señores, cada vez que les hago un video, aunque sea cortico, este lo voy a hacer bien cortico, solamente para decirles cosas que yo compro, que nos ayudan a nosotros como camioneros en la calle, y que son interesantes. Uno de los muchachos del grupo de Prime, en el Prime Latino, compró un microondas nuevo. Yo tengo mi microondas, está perfecto, tengo un airfryer también en el camión, de 900W, pequeñito, y tengo también como un sartencito, una cosa, cosa que uno necesita para, para el camión, pero él compró un microondas que hace las tres cosas, microwave, airfryer, and convection oven, so en este microondas que yo les voy a enseñar ahora, lo venden en Walmart, estoy en Walmart ahora mismo, tú puedes usar el microondas, puedes usar el airfryer, o sea, sirve como un airfryer también, así no, tú no tienes que tener otro, y tú lo usas como un horno, o sea, tú puedes hacer una pizza, hasta lo que sea. Estuve haciendo mi research, busqué un par de videos, y camioneros también que lo tienen, vi otros videos, y si funciona, lo único es que tienen que tener un buen DC converter, o sea, un convertidor de electricidad, o como nosotros que también en los camiones de Prime, acuérdense que mi camión era de Prime, nosotros tenemos un convertidor pequeño, aunque es de 1500W, creo que es, el APU te ayuda, porque cuando el APU está prendido, el, 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 ¿cómo se llama?, el, el alternador del APU da buena corriente, y no se te apague el camión, de lo contrario, el camión se te apaga cada vez que tú pongas el microondas, o pongas el horno, o pongas cualquier cosa, sí es bueno tener uno tal vez mejor, de 2000, 3000, 4000W, un convertidor, pero, con uno que soporte 1500, 2000W, está supuesto a moverlo, siempre y cuando tú tengas los, ¿entiendes?, los right settings, para poder aguantar tanta carga, en el mío, en el caso mío, como ustedes saben que yo, estoy con mi pareja, la llave se pone, planchas de, del pelo, la prende, mi nevera, si no han visto los videos de la nevera mía, mi nevera es de las grandes, no sé si hay aquí, pero es de las que son como de cuatro pies, prendemos, como les dije, un air fryer, y no se me apaga, pero siempre y cuando que el APU está prendido, si el APU está apagado, me descargará la batería muy rápido, o sea, no creo que tenga problema yo en mover este, yo se lo voy a mostrar, cuesta, estamos ahora mismo, en el 2021, septiembre, 98 dólares, y lo veo muy, muy, muy práctico, porque acuérdense que lo principal en el camión es el espacio, so ahí yo me economizo tener un air fryer aparte, y un microondas, sino que todo va a estar en el microondas, va a ser horno, va a ser horno, microondas, y el air fryer, acuérdense, lo más difícil de uno aquí en el mundo de la camionada, es conseguir buena comida, so siempre tienen que estar mirando lo que le convenga, para uno tratar de mantener, por lo menos, la persona que struggle, o sea, que tienen problemas con la libra, como yo, que de cualquier cosa me pongo gordo, so uno siempre tiene que buscar la mejor forma de, de como alimentarse, yo les lo voy a enseñar, lo que les voy a tratar, les voy a dejar la información en el video abajo, del nombre y todo, pero para que lo vean, este es el microondas, horno y air fryer, de la marca Gallants, el que cabe en el camión mío, en el Freightliner 2021, porque tiene el espacio limitado, es el 0.9 cubic, es el tamaño, si compran el otro, que es un poquito más grande, tal vez no le quepa, ¿me entienden? Yo se lo voy a enseñar ahora afuera, es de 900 watts, bueno, si ponen esa numeración en la aplicación de, en la aplicación de, de Walmart, le va a salir también, 98 dólares, mírenlo ahí, es el plato para el air fryer, aquí ven lo que uno puede hacer, prácticamente comida en el horno, déjame ver si lo vemos aquí, ok, mira, mira, aquí la opción, air fryer, vamos a abrirlo, ahí está, miren el plato del air fryer, aquí tiene alguna cuanta, vaina para, oh, para la porción, chicken nuggets, french fry, steak, pork, corn, carne, pero, este es, este cabe, perfectamente, en el espacio donde está el otro microondas, por atrás, supongo que, por aquí que coge el aire para el air fryer, eso, acuérdense de 900 watts, vamos a ver si lo veo aquí, ok, aquí, aquí está todo, 1350 microondas, 1450 watts, convection oven, microbre frequency, aquí está la 98 dólares, pero nada, vamos a montarlo allá en el camión, y, cuando lo probemos, le sigo grabando, para que ustedes vean lo que pasó, y como va a estar, bueno señores, como les dije, ahora ya está de noche, eh, lo puse, o simplemente saqué el otro que tenía, si no lo han visto en el, el otro que tenía, en los videos, de cuando mostré el camión, lo pueden ver, es el plato viejo, y lo metí abajo de la cama, lo tengo ahí, para no botarlo, para llevarlo para la casa, pero, cabe perfectamente, igual que el otro, está funcionando, ahora mismo estoy haciendo, una pizza, en el oven, conventional oven, baked air fryer roast, ahí tiene nueve minutos, le queda nueve minutos la pizza, déjenme yo abrirla, antes de que Brenda, vamos a abrirla, vamos a enseñarle, pero, miren la pizza ahí, y mirenlo ahí arriba, donde está rojo, tuvimos que cortarla la pizza, porque la cogí cuadrada, yo de inteligente, pero, eh, está, para que siga, le quedan ahí, está trabajando nítido, cabe mencionar, sí que es de, el convertidor mío, mírenlo aquí, es de 1500 watts, pero cuando yo prendo, el oven, consume más de 900, consume los 1400 y pico, como le enseñé ahorita, eso tengo que tener, el camión encendido, está prendido, y así no se me apaga, porque si lo mantengo, con el APU, se apaga, voy a tener que, a cambiarlo, y meter uno de 2000, o 3000, o así quiero, si no lo hago así, prendo el camión, y ya, hay un reguero, porque estamos arreglando todo, y tuvimos que sacarlo, pero, solamente le quería mostrar, que si trabaja, hace las tres funciones, microondas, como ven aquí, microondas, horno, y airfryer, puede bake, roast, veo que sale caliente, por aquí arriba, eh, sale un poquito más, para adelante, y yo mismo, también, lo eché un poquito más, para adelante, de lo normal, porque como, respira, el aire sale caliente, por aquí, para que tampoco, se pegue mucho, por allá atrás, y vaya, a calentarse, y demás, pero, está trabajando nítido, bien, ahora yo voy a probar, la parte del airfryer, yo, la puse primero, le saqué esto, y lo puse solo, en el microondas, como por cinco minutos, para que se caliente, para que ya te fríe, o sea, te caliente, porque está frío, yo la saqué, de aquí, la puse en el microondas, como tres minutos, cuatro, y ahora, no la voy a hacer oven, porque puede hacerse oven, pero la voy a hacer, airfryer, o, es una costillita barbecue, pues ahora vamos a poner, la versión del airfryer, a 400, y, vamos a poner, si le doy a start, me pregunta, que cuántos minutos, yo voy a ponerle, cinco minutos, ponerle algo más, eh, un minuto más, seis, siete, ocho minutos, y, start, entonces, ahí viene, la versión, está dando vueltas, no lo pueden ver, tal vez, pero está dando vueltas, está dando vueltas, sí, bueno, ya, ahora el airfryer, está trabajando, so, está bien práctico, el microondas, no lo денas, turítas, no lo pueden ver, dan, está dando vueltas,